En el Centro Diurno de la Fundación de Cuidados Paliativos Pediátricos de Pérez de León atienden a decenas de niños con edades entre los 0 y 18 años, quienes fueron diagnosticados con enfermedades terminales o en condición de vida limitada. Al mes, solo para la atención del centro necesitan 5 millones de colones, los cuales no son suficientes, sobre todo porque las familias que acuden aquí en su mayoría son de escasos recursos económicos. Por esa razón organizan constantemente actividades con el objetivo de recaudar fondos. Recientemente, por medio de una campaña de Copa Alianza denominada Excedentes de Amor, lograron unos 5 millones de colones. También hace poco se llevó a cabo la tercera edición de una cuadrangular en el Estadio Municipal, donde se lograron unos 800 mil colones. La cuadrangular estuvo muy bien, muy movida, a pesar de que nos llovió, a pesar de que estuvo un poquillo mojado. Tuvimos una recaudación de 800 y restito, 806 mil. Colones recaudamos en la cuadrangular. Y bueno, motivada, motivada porque en realidad nuestro pueblo está respondiendo. Responde a un llamado y responde a esta solicitud de solidaridad. Esta cuadrangular fue exitosa, pero por ser en un mes lluvioso no tiene la misma afluencia de población. Por esa razón, la próxima edición será en febrero. Ya estamos en pie con el cambio de fecha en febrero, puramente. Que ahí lo dijimos en un momento, tenemos que... pero va a haber cambio total, porque para evitar esta parte de las lluvias y los imprevistos queda esta parte. Apoyo es necesario para esta fundación. Ahorita me venía a la mente una mamá que vino la semana pasada a una cita acá, de la zona de Cabagra, aquí por Bola de Buenos Aires para adentro, de Cabagra, tres horas para adentro a pie. Y ella me decía, en confianza, tuve que vender la cocina para venir a la cita porque no tenía dinero. Y eso mueve el corazón. Eso nos mueve, nos duele, nos duele. Y yo pienso que estas cosas son las que nos ayudan para yo decirle, ok, mamá, tome. Aquí tiene para los pasajes, aquí tiene para que vaya y regrese su cocinita, otra vez recupere esa cocinita. Son muchas las necesidades que tienen y casos. Es ayudarles, es esa parte y eso es lo satisfactorio. Y estas donaciones, o sea, solamente eso, Carmencita, solamente lo que es. Eso es un punto, una de las personas que puedo contarles de tantísimas que hay, que pueden llamar para decir, no puedo ir a la cita porque no tengo dinero. Entonces, debe de apoyarlos en eso. O que un medicamento que la caja no lo tiene y que hay que comprarlo. Entonces, es parte de todo eso. Son muchas cosas. Si usted quiere colaborar con la Fundación, solo tiene que acercarse a sus instalaciones ubicadas en San Isidro del General.